Díganme el precio de ese motor, ayúdenme ahí comenten, él dice que el motor vale 300 mil, según él que compró un motor para montear El caco del montear Miren el caco Por qué marca eso, que tú dices 300 mil pesos Miren la yo, trajo un regalo, te lo tengo ahí en el carro, dale pa' acá Miren, aquí ustedes vean, en África tiene Santa Claus, es el Santa Claus africano Doña, usted parió un muchacho raro Miren, voy, voy, voy Espérate, espérate compadre Dale pa' acá Ellos se identifican, por eso son Mr. Blay y Mr. Oya Él tiene dos personalidades ¡Mitido! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuídate en la calle, estamos en todos lados Roma, la checha te tiene ubicado Tú no sabes todos los golpes que hemos aguantado Machetazo, promazo y carrera en todos lados El sin pauta, no me la pare Vaní RD, la mejor villa donde usted puede venir a disfrutar con su familia Venga con su familia, venga con sus hermanos, venga con sus amigos Para usted pasarla bien, venga aquí, que este es el mejor lugar para usted poder disfrutar y pasar un día Atención usted que tiene su crédito dañado Le tenemos la solución con Juan Crédito Se acabó el relajo, usted no le quiere enfiar, usted no le quiere emprestar, le tenemos la solución con él Hola, 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 buenas Bienvenido una vez más a este subprograma de Broma a la Chercha Mi gente, yo creo que por favor ustedes se suscriben, activen la campanita Y dejen su comentario abajo de la cajita Mi gente, me siento un poquito mal, me siento un poquito triste Incluso tengo unos días que ni siquiera duermo ni descanso Me eliminaron mi cuenta de Instagram Me borraron tres videos de mi tabla del Instagram Que según me dice Mitter Black, que él no tiene nada que ver con eso Pero fueron tres videos de él, por su uso de imagen Yo le digo a él que quizá, él firmó un contrato por ahí, no sé dónde Y él me dice que él no firmó un contrato con nadie Para mí que Mitter Black estaba borracho, dio un contrato y lo firmó Pero me borraron el Instagram Yo creo que por favor ustedes me sigan en este Instagram nuevo que está aquí en la pantalla Síganme ahí Todo el que se quiera comunicar conmigo directamente Todo el que quiera hablar conmigo Nada más tiene que seguirme en ese Instagram que está ahí O esto en la pantalla Frené para acá porque me mandé una foto de un motor Le voy a poner la foto aquí en la pantalla Según él me dice que ese motor le costó 300 mil pesos Ustedes saben que están haciendo una subata ahí en la MEN Que por 10 mil pesos le dan tres motores de esos Y él me dijo a mí que le costó 300 mil pesos Algo increíble En el día de hoy Vamos a hacer un contenido muy diferente Axel está metido en el baúl del carro Del carro que traía Patri Dale Está metido ahí Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Yo voy a hablar con él normal Él no sabe que yo llegué Ya yo llegué aquí a la casa Voy a entrar para adentro La luz se la están cortando al loco Dale 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 Oigan mi gente Él sé que yo Porque él no quería salir sin ropa Pero vamos a ver que lo que es Dale para acá Mira el motor ahí Que le costó 300 mil Comenten por favor Díganme el precio de ese motor Ayúdenme ahí Comenten Él dice que el motor vale 300 mil Según él que compró un motor Díganme para montear Para montear Mr. Black Espera que salga No grabe para allá adentro A él no le gusta Grábame el motor El motor de 300 mil pesos Mi gente Un motor de 300 mil Mírenlo ahí Es un motor para montear Los sábados y los domingos Eso para montear Llévense de mí Y qué mal que ese motor Dale para acá de nuevo otra vez Mira Dale para acá Dayun Qué mal que ese motor Yo creo que ustedes me comenten ahí Y me digan Qué mal que el motor Y márquenme el precio del motor Tienen que decirme el precio del motor Porque él mejor que dio 300 mil por ese motor Para él salir sábado Y domingo Para un coro Oigan bien Para un coro de motor Y ande ahí gente Que bregan con bug Y mira a la doña De la doña No le dé cámara a ella Que a ella no le gusta Mr. Black Ven Esta agitadura Esta agitadura Esta agitadura Una nevera Le compré a la mamá Para que ustedes ve Un muchachito bueno Un chamaquito sano Ah por ahí viene el caco De Mr. Black Dale para acá Patri El caco del monte Miren el caco Compáyme Dale para acá No, no Que estoy viendo esa gente Allá afuera Se murió Compáyme Pero qué es lo que pasa Que es lo que Que es lo que ¿Qué es lo que pasa Con esa gente? No, no sé Esto es lo que está pasando Le dijiste A la mamá tuya Que se fue la luz En la casa Le dijiste A la mamá tuya Que se fue la luz En la casa Mi gente Es que él no sabe Él piensa Que la luz se la cortan Y no fue Que la luz la cortan Dale para allá Lo que pasa es Que hay una avería Entonces ellos Tumban el switch Toman el switch Para hacer un trabajo Porque ellos no pueden Trabajar con la luz prendida Porque si trabajan Con la luz prendida Es un error Ya los seguidores Están comentando Ahora Vamos a hacer eso Por ahorita Pero Los seguidores Me están comentando ¿Para qué fue En todos los lados En todos los lados En todos los lados Se quedó Esa maldita Vaina En todos los lados Yo quedado Sí, pero está bien ¿Por qué marca eso? Digo Que tuviste 300 mil pesos Por ejemplo Dayun Dayun Me dieron Me dieron el amarre Por la madre Me dieron Yo Te trajo un regalo Te lo tengo ahí En el carro Dale para acá Vamos a darle para acá Para tú dices Miren Coméntenme Díganme Cuánto vale El motor Coméntenme Jálalo para arriba Santa Claus de África Y este es Santa Claus Señores Pero yo vine De regalo Te ayudame a salir Dale Que te va a ayudar a salir Mira Que usted pesa Ay 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 Jajaja 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 A que ustedes vean África tiene Santa Claus Es el Santa Claus Africano Jajaja Doña Usted parió Un muchacho raro Jajaja 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 Usted no le dice Que vaya al gimnasio Jajaja 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 Dale pa' acá Jajaja Jajaja ahí y lo que fue que me engañaron con ese motor un motor 300 mil 300 pero déjame ver tiene que ser una ducati espérese mamá déjame entrar de un pronto ahí vamos a darle tiene que ser una ducati el diablo eso por eso no estoy de humor no estoy de humor no estoy de humor lo he pasado el día entero hoy si yo le pongo un brazo se loco conmigo no 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 que estoy quillao son a 10 pesos la yo no me yo no me afeito yo no me afeito en ningún lado ahí abajo el cargo que él compró para montear oye primero le pone el caco bicicleta que maldita cura pero tú tienes que cambiar de no mister blight ponete mister loya porque tú no está viendo lo que pero tú no está viendo que me engañaron fue con ese motor quien debe engañar porque yo se lo compré con el motor real compró un tipo como se llama rodríguez 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 fil esa gente que tiene que ver con rodríguez son de un apellido alto tú creo que un rodríguez van en el motor tú te vas a llevar de él verdad vamos a ver qué lo opina del tipo que salió en telemicro que le hemos estado dando tanda porque ya una vaina que está muy viral que tú opinas del tipo que estaba en villa altagracia esa familia de él compadre no tú estás loco vale yo soy hablador quién pero tú no ves ese tipo loco entre tú y él no se sabe la gente no me estaba comentando es que ese es más hablador que meter blanco ese tigre ese tigre loco es un abusador nueve con esa p*** dándole ilusión y vaina así no así yo no relajo con el sentimiento de nadie yo no relajo que tú opinas que le dijo de que que tú quieres un carro no no que tú quieres doscientos mil pesos en dólar una serie b o un apartamento que yo había cogido yo le había hecho los 200 mil pesos para ver si lo buscaba no eran doscientos mil si tuviera estado ahí en ese momento como ella pasó ese momento tan 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 chicle y tan pariguayo que tú le había regalado ese día yo le había regalado por lo menos un sonata lo que es lógica tiene lógica lo que te dice es verdad está cogiendo lucha con el motor yo te estoy diciendo un bobo y yo para montear fue fue para montear y el tipo que yo se lo compré me dijo que está en buenas condiciones a que monte tú también estamos en ese motor yo me meto para la victoria para la victoria ayer que se meten los tigres un saludo para los tigres para montando ahí como lo lleven una vaina en que lo llevan una camioneta y allá lo de monta ahora va a tener que llevar una camioneta porque sabe no se me está quedando en todo lado la primera vez la primera vez que tú monteaste en el motor te quedaste a mitad de su vida o llegaste a subir cuando yo llegué a la campo que iba por la mitad me fui para atrás de nuevo porque se apagó el motor y que te pasó a ti porque tú salen en esta entrevista salir rápido que tú llegaste de repente estaba mecaniqueando el motor y vaina y yo dije vamos a darle de una vez porque dime y entonces tú no crees que tú eres más blanquito de ahí que tú eres más blanquito de ahí porque porque yo creo que el sucio que te tiene cultivo tú no te va a llamar que yo se baña de domingo de la semana no se puede bañar porque tú sabes que el agua está haciendo daño tres veces al revés a la semana que uno no se puede bañar tanto porque uno se gasta la piel que se gasta la piel cuando yo estaba en españa los españoles se bañaban mensuales en el quincenal por eso porque tú viniste con eso de para allá loco que haya la piel no como aquí lo conoce con ese sudor y esa vaina aquí hay que bañarse semanal cada tres días y le llegaste y está hablando de ti estaba diciendo que tú eres el personaje que más que más se ha mantenido las redes sociales cuántos años tú tienes para la grande el que más de año 10 años sin quitarme gracias el tiempo en la palestra gracias papá dios y a nosotros gracias a nosotros y a santiago matías ya capricorn sí 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 hay que hay que darle lo que vengo a cada rato hay que hay que darle lo médico cada vez que te veo muriendo él siempre ha estado ahí siempre me ha dado la mano yo también se la he dado en el programa porque él sabe que a los focos se pegó por mi tecla de la fama también pegamos lo que broma la chelcha también pegamos lo que el único el porán también pegamos lo que capricornio y gracias papá dios la figura de mi tecla de la fama es una figura que se mantiene ahí arriba por los por los programas que se ha pegado con cuántos al mes se mantiene una figura ya de un renombre así como tú porque tú sabes que tú eres un tigre que tiene un nombre por encima y de todo con cuánto un mensual se mantiene la figura de mr black la fama para mantenerse como medio millón de pesos mensual yo he hecho mira yo he hecho tres mil de gasolina diario suma para hacer vamos a sumar a ver si llega al millón al medio millón dado ve a notar la 12 se me va mil pesos de comida en la noche 700 más que uno que para allí ande quiera uno tiene que dejar propiedad es un bobo sicario no no pero vamos a seguir ya van cinco mil no no le preguntamos que cuánto porque usted sabe que él es una figura ya reconocida en el país entero y un tigre que le gusta mucha gente yo le pregunto a él mi mamá que con cuánto él mantiene su figura al mes entonces con medio millón con medio millón míter bla volvió la mujer tuya volvió es que esa mujer es loca esa mujer es loca yo soy el tigre que por la no por la pero ya eso sonata tiene que más nadie le va a ser que tienen demasiado tiempo lo que sonata para vallon un revito moviéndose esa inversión que tú hiciste que se alquilan también yo tengo yo yo pasé tres veces por aquí en la semana y yo no vi todo carros de la verdad tan dañado no tienen motor lo que lo que pasa fue que me llegaron con un fallecito de allá qué tipo de fallo la culata bote el aceite el que la cola la culata del motor no es la culata de la junta de la culata ahí es que se guarda el aceite el aceite ahí es que se guarda el aceite en la junta de la por ejemplo tú sabes que está botando el aceite qué tipo de fallo del vehículo el vehículo hace hace como así llegaste y fácilmente se funden porque cada uno tiene que el carro no te hace así el carro lo que hace que se calienta si o no el carro se caliente más nada después que se calentó digo el agua el aceite ya el carro no va a funcionar eso lo que tiene el carro realmente yo no sé lo que tiene lo que tiene el mecánico que sabe el mecánico que sabe los movimientos de esto para que tú pagas de luz aquí que veo a tu mamá pagando a todos los bombillos pero cuánto cuando tú pagas de luz pero tú no está viendo que cuando tú pagas de lujo que la están conectando la desconectan para arreglar están trabajando lo cual cuando tu pagas de luz que la están arreglando la luz cuando tú la están arreglando con país ya la van a subir el suyo y ahí va a llegar ven que la va a subir su hija ahora dale para acá para que venga a ver meterla tú tienes que ir a la escuela cuando le dé a eso hay mero ahí ahí va a llegar a luz sí pero la escuela no voy a enseñar eso cuneo y ahí va a llegar en la escuela no te enseñan eso sí por ahí va a llegar a la luz va a llegar no porque hay un curso ni foto que tú lo has mira ahora llega cuando el conlete es cuando suba eso ahora únicamente como va a llegar a la luz cuando tú pagas de luz porque está asustado ahí llegó dale vamos allá 20 tienen aprender copa y usted para su luz usted para su luz tú no puede estar asustado y claro es el trabajo de ellos porque la lugar de la hora cuando tú pagas de luz estoy pensando estoy pensando porque mantén esta vaina un bobo del diablo y no mantenerlo si esa vaina cuando uno está acostado esa vaina tuve como son así que parece piedra así mismo de moleta como ya vendí esa imagen y es una imagen que me ha ido bien que tú ha visto que me ha ido bien no pudo venirle a quitar pero si el viaje o digo por lindura por vaina hace mucho que me había quitado eso también tú no pagas ninguno porque vaina te lo hace por intercambio michael estilo el amigo mío no 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 yo lo hago por intercambio no es por cuarto sino que saben porque el mío es mi hermano marco marco estilo el más duro del país de repuera el trabajo vamos a saludar vamos a saludar vamos a lo más buen caramá y hoy me dice a mi teléfono con él ¡Pero! ¡AH! ¡Wey! ¡Nera! ¡AH! 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 ¡Cayo me te la te metes al culo! ¡AH! 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 ah ah tú tenía pila que no te entraba agua por ahí si tú te mapa si yo si no sepama loco una pata voladera y que una banda voladora una pata porque tú no pasas en la isla tú no vais hicieron así lo que yo voy a decir da que pase el carro meter la te veo la barriga como que está más gordo no lo que pasa es que yo estoy comiendo bien no se metió 400 mil pesos por el año completo no me dice al loco comemos bien estamos bien hacemos la vaina no bloqueamos no vamos a estar haciendo disparate porque nosotros sabemos lo que hacemos y por eso es la barriga más se sigue el movimiento yo me corrida de vez en cuando levanta pesa cuando tú pagas yo creo que tú no va tuvo a uno más caro yo sé cuánto tú pagas eso es mi contable que lo paga el contable mío cuando él paga de gimnasio no sé muy bien no tengo no tengo ese conocimiento de cuánto pagas y te voy a decir eso le llaman contable ahora para que no le hablan a la vaina siempre lo contando que está tranquilo va y no está jodiendo con este tigre meterla tú tienes una tiradera nueva para uno de los tigres estoy viendo que todo el mundo está tirando menos tú creo que todavía no han puesto un huevo ninguno está cuando ponga un huevo el primero que pongo un huevo le voy a de la la madre tú sabes que el loco no coge esa tú sabes muy bien que el loco no la coge me dijeron una vez que tiene que verla de noche espérate es que le va a dar náusea a mucha gente el que esa entrevista porque cuando estén viendo a este y que comiendo está tranquilo tú sabes que a mí me hicieron una historia de este que este era luchador en la lucha libre me dijeron a mí qué tiempo duraste la lucha yo lo agarro una pasta voladora digo yo qué tiempo tú duraste en esa vaina de bolseo cuando está apuntado yo en la era ya veneno yo era que le cargaba los bultos ya veneno le llegaste si yo le cargaba los bultos yo ya veneno era mío 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 sabe que éste sabe sabe de esa vaina de karateka yo le voy a hacer par de preguntas él sobre cuáles son las técnicas cuáles son las técnicas de esa vuelta de esa gente karateka karateka o lucha libre vamos no lo mismo de lucha libre como kim boss y vamos a ver la técnica es salir liviano bien livianito bebés una batida de zapote y cuando ese tigre hacia así el jugo de de vaina de de trigo el jugo de trigo bien ya el bolsador se se bebió eso cuáles son las técnicas por ejemplo como cuando va a tirar ivaina la técnica como cuando va a tirar como usted se cuadraba mb de le cuadras yo te voy a decir yo te voy a decir arriba y después abajo y vamos a ver usted se cuadraba así vamos arriba el barrio baja compadre ven el barrio baja a la gente más grande república una pregunta ustedes pero también que te vas a una pregunta antes de él me dijo eso andan buscando celulares pero primero míralo y que cobradores miren eso no tengo para más una pregunta ellos saben de motores mira el motor que está ahí mira lo que es raro el motor marca dun dun que que marca está bien el 80 él me dijo que él dio 300 mil pesos por ese motor diga para paisa montilla si usted venga que usted se le ve que usted sabe de motor y vaina mecánica ese motor que está ahí adentro cuánto vale 5500 yo no me equivoqué que yo lo dije que en una subata dan tres por diez mil oye cún y que él se mete una vaina de pollo cremosa el pollo pregúntale que se comen que pregúntale 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 pero esa es la vuelta esa es la vuelta esa es la vuelta mira eso le está dando promoción en el negocio villago si va a estar dando promoción a lo meterla pero si tú dijiste que ya estaba mil diarios una moñita tranquilo la llave pero no te pregunte por eso háblame el precio de esos tenis en los precios de esos tenis verdad no te lo había preguntado lo que pasa fue que yo salí rápido y tú llegaste de repente y me puso la tenis tan sucio el sucio le llega uno de repente tú no le da tiempo a uno ni limpiar los tenis no pero aunque tú lo limpio no se le va a quitar el sucio el fuego y azufre y eso ten y no va a coger se muere él va a salir caro porque va a sacar de toda esa basura que tiene en la barriga es un delito judicial es un delito judicial es la mensaje final ya para los jóvenes que están ahí viéndote mensajes que traigamos un año de gente ahorita contamos el celular como quedan más carajo y que son más caras tú lo está viendo cuánto esperate cuánto fue un mensaje que no dejen de hacer su sueño que sigan sigan hacia adelante y el que le diga que no porque mira ahora mismo yo soy el influencer más grande de república dominicana y tú no pensaba mucho me decían que no que yo era una que esto que aquello como al que lo eres pero soy el maduro y como influencia el soy el más viral y tengo 10 años en esto después que después de carlos montequio vamos a meter la la fama no tenemos más nada que hablar empezó el programa que te está dando tu para hasta la voz se me fue cuídate en la calle estamos en todos lados broma la chelcha te tiene ubicado tú no sabes todos los golpes que hemos aguantado machetazo promazo y carrera en todos lados eres de pauta no me la pare ¡Suscríbete al canal!